¿A qué te dedicas tú? Yo soy músico y diseñador sonoro. ¿Qué tipo de música es la que te tocas? Principalmente hago folk y lo mezclo con un poquito de música del mundo, hago sonido para películas, hago música hecha para danza, para teatro, para cine, o sea, música un poco cinemática, le diría. ¿Y alguna película, algún documental donde aparezcas tú que me puedas decir? Pues últimamente he aparecido más en exposiciones, en videomappings, estuve con una pieza en TAG CDMX, otra en el Museo de la Ciudad de México, más como con piezas de ese estilo. Y las dos veces en las que tú ya has participado, ¿qué has sacado? Primero que nada, una inspiración fuertísima de ver lo que otras personas están haciendo, sus propios rubros, y cómo sí han explorado su judaísmo y su identidad, cómo la han incorporado en las exploraciones artísticas que tienen sin caer en el cliché del arte judío que todos conocemos, o luego los conceptos que tenemos sobre que toda la música judía tiene que ser klezmer, o que todo el arte judío tiene que tener imágenes de objetos de las fiestas, o tiene que tener referencias bíblicas. O sea, cómo expandir, ha expandido mi panorama sobre lo que es el arte visto desde un punto de vista de artista judío, pues también muchos contactos, muchas colaboraciones, y te la pasas muy bien. ¿Y me podrías decir cuáles son tus planes a futuro? ¿Qué estás armando? ¿Qué proyecto estás armando? Pues estoy organizando del congreso del retiro de artistas judíos latinoamericanos en México. ¿Y en qué consta este proyecto? Este es un esfuerzo que ya tiene más o menos cuatro años, que empezó una organización que se llama Asylum Arts, que está fundada por la Fundación Schusterman, que es una fundación que da muchos fondos para organizar eventos como R.I. R.O.I., que es un congreso en Israel, como de emprendedores y de trabajadores comunitarios judíos, y organizaron un retiro de artistas judíos internacional en Nueva York. A partir de ahí empezaron a organizar como pequeños de estos retiros, de estos congresos en distintos lugares del mundo, y esta es la primera vez que lo estamos haciendo en México para artistas judíos latinoamericanos. ¿A qué te refieres con retiro? Son cuatro días muy intensos donde estamos todos los artistas en un espacio donde desayunas, comes, cenas, duermes, convives. Es como si fuera un retiro espiritual, donde no tienes contacto con el exterior, pero sobre temas de arte, de judaísmo, de cómo la identidad afecta el trabajo para conocer lo que se está haciendo en distintos lugares de Latinoamérica. En este caso, o del mundo, en cuanto al arte, y no necesariamente el arte judío, o judíos haciendo arte, sino más es como crear este sentido de comunidad artística internacional, y en este caso latinoamericano. ¿Y ya tienes idea para cuándo va a ser más o menos? Sí, es del 14 al 17 de mayo, estamos a unas pocas semanas. ¿Y en dónde va a ser? Es en un espacio que se llama Casa Hitler, que está en Tlalpan. ¿Y ahí van a dormir y comer? Vamos a dormir, comer, de hecho vienen 30 artistas de toda Latinoamérica que van a llegar a la Ciudad de México y vamos a irnos directo para allá, y va a ser unos cuatro días donde no va a suceder nada en el exterior para nosotros, como que todo va a ser ahí, y es muy intenso, pero es muy gratificante. ¿Va a haber capacidad para que nosotros vayamos o va a estar cerrado para los artistas? Es cerrado, es cerrado solamente para los artistas, va a haber una fiesta previa, y estamos gestionando para organizar una muestra posterior de algunas colaboraciones que van a suceder ahí. ¿Y cuál es la finalidad? La finalidad es esto, es crear una comunidad. La finalidad es, hoy en día ya hay más de 400 artistas que son parte de esta comunidad de Asylum Arts, y la idea es crear una comunidad de artistas judíos que colaboren entre ellos, que se conozcan, que uno pueda viajar y quiera tener una exposición o quiera tener un concierto en otro lugar del mundo y tenga como esta red que le permita divulgar de una manera más fácil su trabajo, al mismo tiempo que se crean colaboraciones internacionales. Y hoy es la tercera vez que voy a estar colaborando con artistas de esta misma red, que te permite conocer gente que está haciendo cosas muy interesantes, que si no fuera por esta coincidencia de haber caído en este retiro, no nos hubiéramos conocido, no hubiéramos podido trabajar juntos. Has conocido a muchos artistas. Sí. ¿Me podrías decir cuáles te han impactado más? Creo que uno de ellos fue Saul Sudden, que es uno de los productores de un documental que se llamó Punk Juice, que hablaba como de un movimiento contracultural dentro de la ortodoxia judía en Nueva York, y lo que me impactó fue que es un director que sale de este mundo ortodoxo, o sea, él es ortodoxo, ha hecho, él es ortodoxo y también su esposa es una de las artistas gráficas más importantes de Nueva York, que también sale de la comunidad ortodoxa, y él logró crear una crítica de su propia, de su propia, de su propio movimiento, y logró darle una relevancia contracultural a un movimiento que, visto desde fuera, es un movimiento cerrado, y es uniforme y todo lo ves como, pues sí, son los ortodoxos de Nueva York, pero él logró profundizar y abrir un mundo tan cerrado y mostrar un movimiento contracultural que toma las tradiciones, ¿no?, pero que al mismo tiempo les trata de dar la vuelta y de hacer una propuesta artística muy fuerte y muy impactante. ¿Él ha tenido problemas con su comunidad ortodoxa? Sí, sí, él tuvo problemas, él, de hecho, fue en uno de los cortes del documental, porque el documental tiene varios cortes, uno de los cortes, él denuncia actos de abuso dentro de la comunidad ortodoxa, entonces, pues sí, fue bastante controversial. ¿Algún otro? Sí, un músico, se llama Cicel Slepovich, que él es de Bielorrusia, emigró hacia Nueva York, y él, además de ser un multi-instrumentista prodigio, desde muy chiquito, él es catedrático en las universidades de Nueva York, y además es académico sobre el irish, y sobre la música Klezmer, entonces él hace exploración, se va a Europa, se va a Rusia, y rescata estas partituras y estas melodías de Klezmer, muy viejas y muy antiguas, que algunas se perdieron en la Segunda Guerra Mundial, algunas se perdieron con los pogroms que hubieron previos, y no solamente las rescata, sino que las organiza, sabe las distintas variantes del irish y las sabe hablar de distintos lugares de Europa, o sea, es un músico completo, y es un genio que hablar con él, como pedrena de tanta energía que requiere su contacto, su contacto, es increíble, ahorita estoy colaborando con él para un disco que vamos a hacer de música con influencias judías, pero con músicos de distintos lados del mundo, de Argentina, de Estados Unidos, de Israel y de México. Me dices que vienen 30 personas de fuera, ¿y cuánta gente esperas que llegue a este proyecto de México? De México, ya tenemos seleccionadas a las personas de México, son 8 artistas mexicanos que van a estar participando también en el retiro. O sea, estos artistas son en diferentes... Diferentes ramos, tenemos desde escritores, tenemos fotógrafos, músicos, tenemos una directora de teatro, o sea, tenemos un abanico muy grande de artistas. Y también a mí lo que me parece interesante del movimiento y del retiro es que tiene una visión tan amplia de lo que es ser un artista, que han venido desde desarrolladores de videojuegos, curadores, escritores, músicos. El año pasado también vino un artista muy interesante que es un chavo estadounidense, Converso. Es un chavo que descubrió, digamos, el judaísmo y se clavó... Él es cantante de ópera y se clavó muchísimo, ¿no? Se puso a estudiar, se puso a estudiar y descubrió también ese estilo de canto del Hassan Ashkenazí. Entonces se volvió un Hassan Ashkenazí, cantante de ópera estadounidense, Converso, Homosexual, Negro. O sea, es como un personaje que se está abriendo campo dentro del movimiento, digamos, musical litúrgico en Estados Unidos, ¿no? Y que nos platicara su historia y de las dificultades que ha tenido y como del impacto que ha tenido fue muy impresionante y muy interesante. O sea, este congreso y estos encuentros te dan la oportunidad de conocer gente así de interesante y de ver hasta dónde puede llegar lo que sea un artista judío. ¿Y qué perspectivas tienes para este congreso? Primero que nada espero que los artistas que vengan de fuera se enamoren de México, vengan aquí a hacer su arte. También que la misma comunidad artística de México se abra y conozca lo que se está haciendo de fuera. Porque siento que todavía tenemos mucho donde explorar mucho, donde abrirnos puertas como artistas dentro de la comunidad y fuera de la comunidad. Que logremos ver que hay un mundo afuera donde uno puede salir con la bandera de artista judío y defenderla. Es decir, venimos de una comunidad judía de México donde habemos muchos artistas que estamos haciendo cosas muy interesantes y que generemos una comunidad de artistas dentro de la comunidad judía. Espero también que salgan muchas colaboraciones, nos lo hacemos muy bien y que la misma comunidad se dé cuenta de la riqueza artística que tenemos y de esta oportunidad que tenemos de tener estos artistas aquí y de aprovecharlos. ¿Cómo ves tú la cultura del arte en general en México y en la comunidad? Bueno, en lo general México es un lugar con una cultura brutal. O sea, yo siento que la Ciudad de México está vibrando en cultura y es nada más, tienes que levantar una piedra, ¿no? Ya hay un movimiento, hay una exposición, hay un mural. O sea, siento que la cultura en la Ciudad de México a veces hasta es, a veces hasta es demasiado, necesitas elegir, ¿no? Que es lo que quieres seguir. Lo que siento de la comunidad es que tenemos mucha gente que hace cosas muy interesantes, muchos artistas que no encuentran un espacio de desarrollo profesional artístico, tanto por las expectativas que tiene uno sobre su comunidad o sobre uno mismo, ¿no? En relación a la comunidad y esas necesidades. Entonces, siento que todavía hace falta como reivindicar un poco el papel del artista dentro de la comunidad. O sea, hay muchos espacios muy buenos, pero que yo siento que se quedan como en un nivel donde sigue siendo para autoconsumo, ¿no? O sea, hacemos un festival de, hacemos un festival de danza, el Festival Aviv, que tiene una calidad internacional, ¿no? Que viene gente afuera y dice, ¿cómo esto no está transmitido en la televisión? Siento que tenemos que dejar el autoconsumo en la comunidad y empezarlo a abrir y empezar a mostrar la calidad de artistas, la calidad de bailarines, de músicos, de poetas, de actores que tenemos en la comunidad. Y justamente generar esto, una punta de lanza que nos esté representando, tanto en México como en el resto del mundo. Y con respecto a la educación cultural, música, arte, ¿cómo lo ves en México? Lo mismo. Siento que es una educación que igual sigue siendo autorreferencial, que sigue siendo para autoconsumo, o que no tenemos, no tenemos alguien que esté diciendo, vean para afuera, vean para afuera, vean para adentro, pero proyectarse para afuera. Hay lugares donde se está haciendo el esfuerzo, hay ciertas escuelas, hay ciertos espacios, ciertos centros culturales, pero hace falta reivindicar el papel del artista, que los niños que están en clases de baile, en clases de música, en clases de canto, que no les digan nada más como, ay mira qué bonito cantas, qué bonito hobby. Creo que hace falta como, que las personas realmente piensen en una carrera artística y que los chavos y que las escuelas proyecten una carrera artística viable. Y que también las expectativas que se tienen de estos mismos niños entren, que el ser un artista entre dentro de las expectativas que se tienen de un hijo. Y me parece que hay ciertas personas, bueno, en mi caso ocupieron, y en mi caso he tenido mucho apoyo de parte de todo mi círculo, de familia y todo, pero siento que todavía hace falta un poco eso, el poderle permitir a las personas explorar este lado y verlos desde un punto de vista serio. Siento que esfuerzos como este congreso nos permiten abrirnos el panorama de lo que se está haciendo en otros lugares y también el estar conociendo a estos artistas y que tengamos relación con ellos nos va a ayudar a abrir nuestro panorama y justamente tener una visión sobre lo que puede ser un movimiento artístico. Invito a todos los que vean este video a que sigan las redes sociales de Asylum Arts, igualmente en Enlace y en otros espacios de comunicación de la comunidad estaremos poniendo un poco de lo que va a suceder y lo que suceda en este congreso y que apoyen a sus artistas locales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!